este curso de algebra 2 bueno miren estarán viendo supongo no yo lo subí al problema 8 acá entonces se los voy a mostrar resolución del ejercicio 8 se los voy a mostrar desde aquí porque así no bueno tienen esta matriz a y entonces el punto a me dice hallar el espectro de a es decir los autovalores y comprobar que es diagonalizable bueno estas cuentas son muy fáciles para ustedes por eso se las dejo yo puse los resultados no el auto al tiene un autovalor que vale 1 otro autovalor que es 3 más raíz de 2 sobre 10 y otro que es 3 menos raíz de 2 sobre 10 yo para para buscar esta estas cuentas uso matlab yo no sé ustedes en matlab a ver la otra vez se los mostré bueno cualquier cosa después les muestro no sé ustedes cómo cómo símbolo también uso eso para buscar los autores bueno así se lo pueden bajar porque por ahí matlab es un más es más de programación y entonces les cuesta un poco más escribí el que vos hiciste quién es nahuel no el que me lo preguntan que me lo dijo dale nahuel está y entonces bájense lo que sí y traten de resolverlo con eso porque si no estas que son de tan largas pero bueno entonces estos son los tres autovalores obviamente como son tres autovalores distintos hay tres autovectores li entonces formamos una base que no 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 saqué cuáles son no hace falta después vamos a ver algo de cuáles serán pero en principio sé que hay una base formada por autovectores si digo si b1 es un autovalor asociado es un auto vector asociado al autovalor 1 b2 es un autovalor auto vector asociado al auto valor 2 y b3 es un auto vector asociado al auto valor 3 esos tres son el i porque los tres autovalores son distintos autovalores distintos autovectores li entonces formando esa base de autovectores y me construyo la matriz p que diagonaliza a la matriz a entonces siendo la matriz p cuyas columnas son los vectores de 1 b2 b3 la matriz diagonal es esta entonces yo armo esta matriz a como factorizada no semejante a la matriz diagonal tiene tengo la matriz p cuyas columnas son los autovectores la matriz diagonal y una matriz p a la menos uno a esa matriz p a la menos uno no importa cuál es porque no tendríamos que armar cuál es p y ver cuál es p a la menos uno pero no importa le voy a llamar y uno a la primer fila y dos a la segunda fila y tres a la tercera fila acá dice b sub i que eran las columnas de p que son los autovectores son de r 3 por 1 no son columnas columnas r 3 le decimos en cambio las y sub i y 1 y 2 y 3 son filas pertenecen a r a la 1 por 3 son las filas de la matriz inversa no importa cuáles son entonces hacemos las cuentas y esto es el producto de matriz por bloques ya sabíamos que al hacer vamos a pensar primero en la matriz p por la matriz diagonal entonces me queda 1 por la primera columna no la primera columna de este producto de p por diagonal es 1 por la primera columna de la de la primera matriz más 0 por la segunda más 0 por la 3 más raíz de 2 por 10 por la segunda más 0 por la tercera y la tercera columna del producto de las dos primeras no es 0 por la primera columna más 0 por la segunda más 3 menos raíz de 2 sobre 10 por b 3 hasta ahí vamos entonces ahí tengo ya hice el producto de p por la diagonal por p a la menos 1 bueno y esto es una cuestión de cuentas ustedes verifiquen que hacer la cuenta de esta matriz que tengo su color que tengo tres columnas por esta matriz que tengo tres filas va a ser lo mismo que hacer el número 1 por una nueva matriz que es la columna b1 por la fila y 1 ustedes verifiquen porque estos son cálculos numéricos digamos al hacer cuentas se van a dar cuenta que si yo tengo que multiplicar dos matrices y la primera tiene tres columnas por la segunda que tiene dos filas es lo mismo que sumar las tres matrices matrices donde bueno la primera va a ser este número 1 por primer columna por primera fila más la segunda matriz va a ser bueno este número 3 más raíz de 2 sobre 10 por la columna b2 por la fila y 2 y más la tercera es decir es una nueva matriz fíjense que le voy a llamar jesús 1 a la matriz que va a ser de no jesús y hoy jesús 1 jesús 2 jesús 3 son matrices de tres por tres que va a ser la columna b sub 1 por la fila y sub 1 jesús 2 es la columna b sub 2 por la fila y sub 2 es decir g1 g2 g3 son matrices y se demuestra no hago la demostración porque está toda escrita en notas de unidad 4 que la que las escribió sebastián grimer y yo la subía al aula virtual está demostrado que cada una de estas matrices son matrices de proyección que proyectan que proyectan por ejemplo g1 y después les voy a mostrar que la calcule para que la veamos bien que uno es la matriz de proyección sobre el espacio nulo de a menos landa 1 por y en la dirección del espacio columna esto acéptenlo por ahora la demostración de que esto es así está en esto notas unidad 4 es decir g2 es la matriz de proyección sobre el espacio nulo de a menos landa 2 y o sea sobre ese sub landa 2 no porque el espacio nulo de a menos landa 2 y es el auto espacio de s es el auto espacio asociado a landa 2 y g3 es la matriz de proyección sobre el auto espacio s sub landa 3 en la dirección del espacio columna de a menos landa 3 y esto está todo en el aula virtual esta hojita y así que después la ven tranquilos bueno esto por un lado acá hice la descomposición espectral de la matriz a para que la tengan bien luego después se los voy a mostrar con detalle pero yo calcule la matriz g1 para que ustedes aprendan a calcular la después pueden calcular g2 y g3 es el acaso para hacer la demostración puse bueno esta sería la descomposición espectral de la matriz a 1 por la cuenta que me de el vector b1 por y 1 es decir tengo que ver cuál es b1 tengo que ver cuál es y 1 b1 el auto vector asociado a 1 b2 el auto vector asociado algún auto vector asociado a landa 2 y 1 y 2 y 3 eran las filas de la matriz p a la menos 1 pueden hacer las cuentas de esa manera para conseguir g1 g2 g3 o pueden usar que es lo que yo hice está esta propiedad de que g1 en la proyección sobre s sub landa 1 en la dirección del col de a menos landa 1 bueno una vez que tienen esa descomposición vamos a la mat a las potencias de la matriz a si la matriz a la tengo diagonalizada no semejante a la matriz diagonal factor isada como p por diagonal de a por p a la menos 1 a la n será eso n veces no p por diagonal de a por p a la menos 1 por p por diagonal de a por p a la menos 1 hasta p por de a ver n veces pero si se fijan p a la menos 1 por p cada una de estas productos adentro digamos es la identidad entonces me termina quedando la primer p diagonal de a n veces y la última p a la menos 1 se entiende por qué no porque este p a la menos 1 yo no tengo acá la tablet quizás la podría poner bueno igual la voy a tener que poner este p a la menos 1 por p no acá tengo p por diagonal de a por p a la menos 1 por p por diagonal de a por p a la menos 1 p a la menos 1 por p es la identidad entonces me queda p por diagonal de a por la identidad por diagonal de a entonces diagonal de a por la identidad es diagonal de a entonces me queda P por diagonal de A al cuadrado por P a la menos 1, y así en todos los factores. Entonces termina quedando la matriz, las potencias de una matriz diagonalizable, y esto lo habíamos pensado un poco al principio, cuando veíamos una de las ventajas de las matrices diagonalizables, era que buscar las potencias era muy sencillo, porque teníamos que buscar directamente la potencia de la matriz diagonal, y la potencia de una matriz diagonal, yo acá abajo lo escribí, estoy tratando de poner la tablet, así puedo mostrarles escribiendo algo, pero no puedo, acá la escribí, tenemos la matriz P con sus columnas, la matriz diagonal a la N es directamente elevar a la N los elementos de la diagonal, y la matriz P a la menos 1, que era aquella cuyas filas yo les llamaba y 1, y 2, y 3, a las filas, ¿no? Bueno, haciendo la descomposición espectral de esta nueva, me queda igual a la anterior, fíjense, 1 a la N por B1 por I1, 3 más raíz de 2 a la N, o sea, por analogía con la descomposición espectral que habíamos hecho en A, acá quedan los autovalores elevados a la N por las mismas matrices de proyección G1, G2 y G3 que antes, porque la matriz P y la matriz P a la menos 1 son las mismas para A a la N que para A. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende? Sobre todo Lourdes que sos la que me lo preguntó y menos mal, porque así lo... ¿Vamos bien, Lourdes? Sí, sí, ahora lo voy a entender un poco más, porque estaba leyendo la teoría y era como que no entendía de dónde salían las... que esas matrices eran proyecciones. Bueno, eso es una demostración, yo después la voy a hacer y lo vamos a comprobar, por eso, para no tener que hacer la demostración teórica, vamos a comprobar que justamente estas matrices G son matrices que proyectan sobre el autoespacio asociado a lambda 1 en la dirección del col de A menos lambda 1. Y G2, la matriz de proyección sobre S sub lambda 2, en la dirección del col de A menos lambda 2, Y y así. Bueno, entonces, acá tengo la descomposición espectral de la matriz A a la N. Y entonces ahora, porque fíjense, perdón, voy a subir, fíjense lo que me pedía el ejercicio, voy a poner más, que me pedía que demostrara que la norma, bueno, la parte de A ya la hicimos, que la norma de Frobenius de la A a la N menos G1, G1 es la matriz de la proyección sobre el null de A menos 1 por I, porque el lambda 1 era 1, en la dirección del col de A menos 1 por I. Entonces, la norma de Frobenius de A a la N menos S a G1 es menor o igual que, entonces por eso, vuelvo, por eso me interesaba hacer A a la N menos G1. Pero entonces, como 1 a la N es 1 para cualquier N, entonces A a la N menos G1 me queda directamente 3 más raíz de 2 a la N por G2, más 3 menos raíz de 2 sobre 10 a la N por G3. Esto es, y entonces la norma de Frobenius es la norma de esto, ¿no? A ver, esperen que lo que voy a hacer, porque acá así les voy escribiendo algo arriba, espérenme que voy a abrirla, si no, a ver si lo tengo al problema 8. Ejercicio 8, aquí lo tengo, cuando lo escribí, porque así se los puedo ir escribiendo. Lo voy a ir sobre escribiendo acá en la grabación, pero ustedes ya lo tienen. Entonces, la norma es la norma de esto que está acá, fíjense, o sea, esto le calculo su norma y me queda esto, ¿estamos? Pero por la desigualdad triangular, siempre sabíamos que la norma de B1 más B2, cualquiera sean los vectores, era menor o igual que la norma de B1 más la norma de B2, y esto era una propiedad de cualquier norma, ¿estamos? Bueno, entonces por eso yo digo que esta norma es menor o igual que la norma del primero más la norma del segundo. Muy bien. Acá sé que la norma, acá aplicó otra propiedad que me dice, que la propiedad de las normas, ¿no? La norma de alfa por B es igual al módulo de alfa por la norma de B. Entonces pongo que la norma, ¿no? Sigo esto, es menor o igual que esta era la primer norma, me queda módulo, porque este 3 más raíz de 2 sobre 10 a la n es un número, un escalar. Módulo del escalar por la norma de G2, más módulo del otro escalar por la norma. Pero como ambos números son mayores que 0, o sea, son positivos, raíz de 2 es 1,4, 3 menos raíz de 2 es un número positivo, entonces módulo de un número positivo directamente me queda el número. O sea, le saqué las barras de módulo nada más acá. Bueno, y ahora voy a hacer lo siguiente. Yo sé que el número 3 más raíz de 2 sobre 10 a la n es más grande que el número 3 menos raíz de 2 sobre 10 a la n. Estamos seguros que es más grande. Entonces yo sé que esto de acá, esto de acá, esto, va a ser menor que, menor o igual que, si yo a esta la reemplazo por 3 más raíz de 2 sobre 10 a la n. Claro, porque si yo la reemplazo por una su, por una, por algo, por el más, me queda algo que es más grande que esto. Por eso digo que esto es menor o igual que, si yo pongo en los dos términos, ¿no? Esto, qué sé yo, más y otra vez 3 más raíz de 2 sobre 10 por la norma de G3. Esto de acá es más grande que esto, porque el segundo escalar lo hago mayor. ¿Se entiende? Por eso digo que esto es mayor que, y saco, si pongo en los dos lados, el escalar más grande, lo saco como factor común. Fíjense, si yo hiciera la distributiva esto por esto, me queda lo que les puse acá, como la parte de arriba, pero en donde en las dos sumandos pongo el valor más grande. Obviamente va a ser más grande que cuando en uno de los sumandos hay un número más chico. ¿Se entiende? Estos son todas cosas. Bueno, y entonces a esta, a esta que es un escalar, esto es un número, porque es la norma de una matriz más la norma de otra, ambos son matrices que no son la matriz nula, porque son las matrices proyección sobre un subespacio que no está formado solo por el vector nulo, entonces no es la matriz nula, entonces la norma no es cero, entonces estos dos números que son positivos porque son normas y no son el nulo, seguramente que estos dos números sumados me dan un número positivo, es un escalar, que le llamo m, un número cualquiera, que lo único que sé es que es un escalar, m no es cero, no es el número cero y seguro es positivo. Entonces demostré lo que me pedían, que la norma de a la n menos g1, la norma de Frobenius, es menor o igual que este número para cualquier n por m. Acá podríamos aclararle para todo n natural, ¿no? Muy bien. Bueno, y entonces por definición, y eso también está en las notas, bueno, no, en principio, si le busco el límite a esto, es menor o igual que el límite de esto que está acá, ¿no? De 3 más raíz de 2 sobre 10 a la n, ¿no? Si esto es menor que esto, el límite cuando n tiende a infinito de esto es menor que el límite cuando tiende a infinito. Pero este límite es cero. Y entonces, como esto es positivo, la norma de a la n menos g1, seguro es mayor o igual que cero, si es menor o igual que cero, es cero, ¿no? Son todas propiedades que, que importantes, importantísimas en matemática, yo les hice la demostración esta porque a ustedes les hubiera costado. Bueno, y entonces, si la norma de a la n menos g1 es cero, el límite de la sucesión a la n es g1, y eso es por definición, también está escrito en las notas que están en el apunte. Bueno, esta es la demostración. Pero vamos a ver cómo hice yo para que yo calcule la matriz g1. Digo justamente como dice Lourdes para ver bien un poco qué era. Miren, en principio la matriz g1 era el vector, la columna b1, vamos a ponerlo así, como columna b1 por fila y 1. ¿Quién era la fila y 1? La primer fila y 1, ¿no? Que es así. Donde b1 era un autovector, b1 pertenece a ese sublanda 1. Y 1 es primer fila, vamos a poner así, primer fila de la matriz p a la menos 1. Después la vamos, yo lo comprobé con Maclap, pero en principio yo en vez de hacer la cuenta i1, de 1 por i1, dije, bueno, yo sé, porque está demostrado, no lo demostré yo, pero está en las notas, que esta g1 es la proyección sobre el subespacio de ese sublanda 1. Entonces busqué cuál era el subespacio de ese sublanda 1, yo les dejo para ustedes verificar que está generado por el 1, 1, 1, el subespacio de ese sublanda 1. Bueno, por otro lado, busqué la matriz, porque necesito el espacio columna de a menos i, menos 1 por i, esta es la matriz a menos 1 por i, entonces dije, el espacio columna, yo ya sé que esta matriz a menos i no es inversible, justamente, porque yo sé que el determinante de a menos i es 0, porque así busqué el lambda 1, no, ¿no? Entonces, bueno, el espacio columna de a menos i, puse las dos primeras columnas. Y entonces ahora me armé una base en la que tiene la primera columna, la primera, el primer vector pertenece al espacio nulo de a menos i, y los otros dos vectores pertenecen al espacio columna. ¿Para qué? Para poder hacer la proyección, g1 matriz de proyección sobre el espacio nulo de a menos i en la dirección del col. Entonces, este primer vector de acá, este pertenece al espacio nulo. Y en cambio, estos dos, ambos, pertenecen y generan el col de a menos i. ¿No? Esta era la idea, yo no sé si se acuerdan, de proyecciones. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer para calcular la matriz de proyección? Voy a proyectar cada uno de los canónicos. Y entonces, esa será la columna, la proyección del primer canónico será la primer columna de la matriz G1. Entonces dije, bueno, el primer canónico, yo lo descompuse, estos son muchas cuentas que, bueno, se los dejo para ustedes, pero yo dije, lo que hice es, este primer canónico lo escribí como alfa por el primero más beta por el segundo más gamma por el tercero y saqué alfa, beta y gamma y me dieron estas cosas. Por supuesto que esto lo hice también con MATLAB, yo les propongo que realmente ustedes empiecen a trabajar con programas para no tener que hacer cuentas que les lleva tantos tiempos, sobre todo en estos que son ejercicios demostrativos para entender el concepto, ¿no? Después tienen que hacer cuentas con pizza y pizarrón, le decimos nosotros, con hoja y lápiz, para, bueno, ejercitar cuentas también para el parcial, pero en estos háganlo con programas, bueno, me dio esto y entonces, fíjense, esta primer parte porque yo descompuse al vector, el primer canónico en un vector que está en el espacio nulo y todo otro vector que está en el espacio columna este y entonces la proyección sobre el nulo en la dirección del col es la parte que le pertenece al nulo y me quedó esto, ¿no? Y se la cuenta 2247 por 111 me quedó esto, esta es la primer columna de la matriz G. Bueno, hice lo mismo para el segundo canónico, me quedó la segunda columna, hice lo mismo para el tercer canónico y me quedó la tercera columna y entonces así me construí esta que es la matriz de la proyección sobre el nul de A, G1 es la proyección sobre el nul de A menos I en la dirección del col de A menos I. Me quedó esto. Verificar que es una matriz de proyección es hacer, y esto se lo dejo para ustedes, ver que G1 al cuadrado es G1, efectivamente, yo lo verifiqué todo. Y que además cuando ustedes busquen la matriz P y sea B1, B2, B3, esta primer columna es justamente 111, ¿no? Esta no sé y esta no sé. Buscan P a la menos 1 y esta va a ser una columna, le llamamos I1, una columna que le llamamos I2, hagan las cuentas, y entonces verifiquen que efectivamente esta matriz que yo conseguí pensando en su propiedad de que esta es la matriz de proyección sobre el espacio nulo en la dirección del espacio col, efectivamente es la primer columna de P por la primer fila de P a la menos 1 y van a ver qué les da, hagan las cuentas. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Se entiende, muy abstracto, pero se entiende. Muy loco. Esperen que no sé cómo, ahí está, ahí los veo. Bueno, muy bien, bueno, sigo compartiendo. Digo, entonces, ya ven el ejercicio 8, ya ven esa cosa de descomposición espectral, aunque sea un poquito, y entonces avancemos. Lo que tenemos que ver es empezar con Jordan, formas de Jordan. Así que voy a, esto que era, no, era el ejercicio, voy a abrir una nueva hojita. y entonces, bueno, empezamos con formas de Jordan. Esto va a ser el tema, para empezar hoy, porque tenemos muchas cosas, vamos a llegar hasta donde lleguemos, no se preocupen, así que ustedes me preguntan, todo lo que me tienen que preguntar, no importa, si vamos un poquito más lentos. ¿Está todo bien? ¿No están viendo la pantalla todo? Sí, profesor. Bueno, esto de no verlos, nunca me voy a acostumbrar, esperemos que empecemos la presencialidad, por favor. Bueno, a ver, entonces, recordemos lo que todos ya recontra sabemos a esta altura, una matriz cuadrada, vamos a pensar ya en complejos, ¿por qué en complejos? Porque yo ya estoy segura que en complejos, la suma de las multiplicidades algebraicas de los autovalores es n, o sea que el polinomio característico tiene n raíces iguales o distintas, si estoy en complejos, cosa que si estaba en reales no, porque si estaba en reales yo podía tener alguna raíz en el polinomio característico que fuese compleja y entonces ya no podía decir que fuera un autovalor, entonces no iba a tener en reales con seguridad n autovalores, probablemente podía tenerlos, claro que sí, pero no iba a tener la seguridad, en cambio en complejos tengo la seguridad que tengo n autovalores iguales o distintos y esto es lo mismo que decir que la suma de las multiplicidades algebraicas que la suma de las multiplicidades algebraicas de todos los autovalores, por ejemplo que teníamos cuatro autovalores distintos, la suma de las multiplicidades algebraicas era n, esto en complejo se daba seguro. Bueno, y entonces, dada esta matriz, si se cumplía, si para todo autovalor de A, si para todo lambda I autovalor de A la multiplicidad algebraica era igual a la multiplicidad geométrica, entonces sabíamos que existía una matriz P inversible, ¿no? Matriz P, vamos a ponerle P perteneciente también a C n por n tal que P es inversible y P es y A es P por diagonal de A por P a la menos uno, es decir, A es semejante a una matriz diagonal. Esto lo seguimos repitiendo y lo seguimos repitiendo, pero recuerdenlo, porque es lo fundamental, ¿no? Si todos los autovalores o multiplicidad geográfica es igual a la geométrica, es diagonalizable, es semejante a una matriz diagonal. Muy bien, esto lo sabíamos. Entonces, ahora vamos a mirar un poquito apenas, pero es importante porque muchas veces en las matrices que trabajamos en la ingeniería no son diagonalizables, pero nosotros queremos factorizarla, que sea semejante a algo fácil, más sencillo. Entonces, vamos a decir, sí, y acá es donde nos importa, donde empezamos a ver hoy, si A no es diagonalizable, es decir, no es diagonalizable, ¿no? Es decir, existe algún lambdaí, ¿no? Tal que su multiplicidad algebraica es distinta a su multiplicidad geométrica, si nos pasa esto. Entonces, se demuestra, yo hice la demostración para matrices de 3x3 y lo subí también al aula virtual, se demuestra que A la podemos hacer semejante, se demuestra que A es semejante a una matriz diagonal por bloques, se demuestra que A la podemos escribir como P por J por P a la menos 1, donde J es diagonal por bloques, ¿qué quiere decir diagonal por bloques? Diagonal por bloques, que la puedo separar en bloques diagonales, por ejemplo, no sé, esta matriz, 2, 3, 1, 1, digo cualquier cosa, 0, 0, 0. Después, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, o vamos a poner así, a ver, un 1, un 2, no sé por qué les puse todos 1, vamos a poner acá un 3, qué sé yo, acá lo vamos a hacer así, perdón, vamos a poner, bueno, sí, no importa, esto sería una matriz diagonal por bloque, donde fíjense, yo puedo pensar, un primer bloque diagonal, otro, ¿no? Yo separo en bloques, a ver, no, perdón, voy a separar en estos bloques, a esto le voy a llamar, no sé, A1, 1, a esto le voy a llamar A1, 2, a ver, ¿dónde más bloques separo? Esperen, porque armé, lo voy a hacer más fácil porque si no, acá tengo otro bloque, ¿no? acá tengo otro bloque que le voy a llamar A2, 2, a este 1, y acá tengo otro bloque, lo que pasa es que puse esto que está mal, ahora les muestro, ¿eh? y acá tengo otro bloque que le voy a llamar A3, 3, y entonces, esos 3 bloques, esos 3 bloques, todo lo demás, lo que no está en esos 3 bloques, digamos, yo puedo escribir la matriz como A1, 1, A1, 2, A1, 3, estos 3 de arriba, luego, A2, 1, A2, 2, A2, 3, es esta tercera fila, serían estos 3 bloques, y ahora escribo así, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Fíjense que esto es A1, 1, todos ceros, todos ceros, ceros, A2, 2, ceros, 0, 0, A3, 3. ¿Lo ven? Es decir, los únicos bloques que no tienen todos ceros es A1, 1, A1, 2, A2, 2 y A3, 3. Los demás, A1, 2, A1, 1, 3, ceros, A2, 1, 0, A2, 3, 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es una matriz diagonal por bloques. Es decir, armar submatrices y expresar esas submatrices de manera tal que solamente las submatrices que están en la diagonal no sean no sean matrices nulas. En cambio, las demás, es decir, A1, 2 es una matriz, pero es una matriz nula. A1, 3 es una matriz, pero es una matriz nula. Bueno, esto quiere decir diagonal por bloques, pero las formas de Jordan, lo que nosotros vamos a ver como formas de Jordan, van a ser diagonal por bloques con un formato especial, no cualquiera como yo hice acá, sino con un formato especial. Entonces, vamos a ver casos particulares. Vamos a empezar solamente con, vamos a ver, solo matrices de 3 por 3 y sus respectivos bloques de Jordan. ahora lo vamos a analizar. Entonces, voy a tener una matriz de 3 por 3. Vamos a pensar caso 1. Tengo una matriz de 3 por 3 y pensemos que tiene un autovalor de multiplicidad algebraica, a ver, no me acuerdo cómo quiero hacer los mismos casos que están en la guía, pero bueno, no importa, multiplicidad algebraica 2, pero su multiplicidad geométrica es 1. Ya sonamos, no es diagonalizable, ¿no? Luego tiene otro autovalor, por supuesto, con multiplicidad algebraica 1 y geométrica, por supuesto, 1, ¿no? Si la multiplicidad algebraica es 1, la geométrica siempre es menor o igual que la algebraica y mayor o igual que 1. Entonces, si la algebraica es 1, la geométrica es 1. Pero si la algebraica es 2, podría haber sido multiplicidad geométrica 2, caso en que sería diagonalizable, o multiplicidad algebraica 1, caso en el que no es diagonalizable y es el que me ocupa. Entonces, vamos a ver que en esta, para este caso, vamos a pensar que el bloque de Jordan, la matriz de Jordan, va a ser esta. Yo lo escribo y luego se los muestro. Va a ser una matriz que va a ser, la primera columna, lambda 1, 0, 0. La segunda columna va a ser, 1 lambda 1, 0, 0, 0 lambda 2. Esta es una matriz diagonal por bloques, porque fíjense que acá puedo separar, así, el bloque J11, es este de acá que no es nulo, el bloque J22 es este de acá que no es nulo, pero los otros 2 bloques son nulos. Entonces, esta es una matriz diagonal por bloques. Y esta va a ser la matriz de Jordan para una matriz de 3x3, de este caso 1. Pero bueno, ¿cómo la armamos? Fíjense, yo quiero que exista una matriz P inversible, tal que cuando haga A, la pueda descomponer como P, por esta J que estoy queriendo, por P a la menos 1. Esto es lo mismo que decir que, si yo posmultiplico por P, ¿no? Esto es lo mismo que decir que A por P, sea J por P. Y entonces digo, bueno, ¿cuáles serán las matriz P? Porque yo ya sé cuál es la onda 1, cuál es la onda 2, perfecto, ¿no? Porque si tengo la matriz A, vamos a hacer ejercicio, por supuesto, pero si yo tengo la matriz A, puedo saber cuál es la onda 1, doble, cuál es la onda 2, perfecto. Pero bueno, ¿cuál es la matriz P? Porque si yo no sé cuál es la matriz P, yo no puedo expresar a la matriz A a través de su forma de Jordan, porque necesito la factorización completa. necesito saber cuál es el cambio de base, sí, ahora te escucho, ¿eh? Quiero saber cuál es el cambio de base que estoy haciendo para trabajar, en vez de la base canónica, que es la matriz A, para trabajar en la nueva base, para trabajar con la matriz J. Sí, ¿quién me preguntó? Pregúntame, Nahuel, ahí no es P por J, también es J por P. Muy probablemente, me equivoco siempre. P por J, P por J, sí, claro, gracias, Nahuel. Ahí saben que me pasa siempre. P por J, exactamente, porque yo multipliqué, pos-multipliqué, ¿no? En las matrices, como no es conmutativo el producto, yo digo pos-multiplico, o sea, multiplico a derecha ambos miembros. Y entonces me quedo A por P, y acá P por J por P a la menos 1 por P. P a la menos 1 por P es la identidad, entonces como bien me dijo Nahuel, muchas gracias, porque si no avanzaba, a mí me iba a dar cuenta enseguida, pero no importa, me gusta más que me lo aclaren. Bueno, entonces quiero saber cuál es la matriz P. Entonces digo, bueno, la matriz P van a ser 3 vectores LI, eso, porque si yo quiero, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son, pero si yo quiero que sea inversible, yo sé que B1, B2, B3 tienen que ser LI. si no, no me va a dar una matriz inversible. Bueno, ¿cómo los busco? Voy a plantearme esto que, esto que expresé ahí. Voy a decir, A por B1, B2, B3, esto, yo lo escribo así para que quede bien claro que son columnas. no haría falta porque yo ya sé que B1 es un vector, ¿no? BI, yo sé que pertenece a la 3, o sea, es un vector columna. Lo pongo así porque, no sé, me parece que se evidencia que es así. Y lo mismo del otro lado, P por J, y ya sé ahora cuál es la J que quiero, ¿no? Esto es B1, B2, B3, ¿no? Tuqui, 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 por J, y yo dije que quiero una J, para este caso, que sea lambda 1, 0, 0, 1, lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2. Entonces, voy a hacer aquí la, el producto. Yo sé, lo hemos hecho ahora ya varias veces, que si yo tengo el producto de dos matrices, ¿no? A por P. La primer columna va a ser, la primer columna de A por P, es A por la primer columna de P. Entonces, la primer, la primer columna de esta matriz va a ser A por B1. La segunda columna va a ser A por B2. Y la tercera, A por B3. Es decir, esto es lo que me queda, la columna de la izquierda, la matriz de la izquierda, resultado. Y esto de la derecha me queda, lambda 1 por B1, más 0 por B2, más 0 por B3. O sea, que la primer columna acá, me queda, lambda 1 por B1, ¿no? Que esto son, ya lo sabemos. Bueno, acá no lo pongo, porque si no, A por B1 completo, A por B1 completo, es una matriz columna, esto es una matriz columna, esto es una matriz columna, esto también, porque lambda 1 es un escalar, B1 es una matriz columna. Esto, ¿no? Lambda 1 por B1, más 0 por B2, más 0 por B3, era la manera de hacer una matriz a través de sus columnas por un vector. Entonces esa es la primera columna. La segunda columna es esta matriz por el segundo vector. Y el segundo vector me va a quedar, 1 por B1, más lambda 1 por B2. Esta es la segunda columna. Y la tercera me queda, 0 por B1, más 0 por B2, más lambda 2 por B3, es decir, la tercera columna es lambda 2 por B3. Bueno, y entonces ahora voy a igualar columna a columna. Digamos, las dos matrices, si las dos matrices son iguales, si esta matriz es igual a esta otra, sus columnas son iguales. Entonces esto me termina quedando que A por B1 tiene que ser igual a lambda 1 por B1. Entonces, ¿quién es B1? ¿Qué me dicen? ¿Quién es el vector B1? Si A por B1 es lambda 1 por B1. Autovector asociado a lambda 1. Exactamente. Es autovector asociado a lambda 1. Ningún problema. Luego la segunda. lambda A por B2 es igual a B1 más lambda 1 por B2. Entonces acá ya, yo al B1 ya lo conozco, lo saqué del anterior. Y entonces acá miren lo que voy a hacer. Voy a decir, A por B2 menos lambda 1 por B2 es B1. Entonces voy a decir que A menos lambda 1 por la identidad, por B2 es B1. Y de esta manera, digo, ustedes recuerden que B1, o sea, B1 lo tienen, B1 lo conocen. Y entonces ya nosotros sabemos, eso habría que demostrarlo en realidad, que va a existir un vector B2 que va a ser A menos lambda 1 y por B2 igual a este B1, donde B2 va a ser el I con B1. Esto se demuestra. Yo lo tengo demostrado en el apunte que les subí. O sea, seguro van a poder encontrar un B2 que va a ser solución de este sistema no homogéneo. O sea, B2 no está en el espacio nulo de A menos lambda 1I. Porque si B2 estuviera en el espacio nulo, lambda 1 tendría dos vectores, dos autovectores asociados. Pero esto no pasa. Pero entonces B2 es la solución de este sistema no homogéneo. Después lo hacemos, ¿eh? A menos lambda 1I, que ustedes ya conocen lambda 1. Entonces conocen la matriz A menos lambda 1. Y esta matriz la conocen. B2, X y Z, mis incógnitas, igual a B1, que lo conocen porque lo sacaron antes. Y se demuestra que existe siempre un B2, que es el I con B1, que cumple esto. Y bueno, y la tercera columna es más sencilla, porque me queda que A por B3 es igual a lambda 2 por B3. Entonces, ¿B3 quién es? Autovector. También. Asociado a lambda 2. Autovector asociado a lambda 2. Muy bien. Este sería el primer caso. Así conseguimos B1, B2, B3. De manera tal que se cumpla que A por P sea P por esta matriz de Jordan, que es lo que yo quería. Después lo vamos a hacer, ¿eh? Pero este sería primer caso. Segundo caso. O sea, profe, entonces es como que nunca te hallás en realidad un autovector. Simplemente te buscás un... Te buscás un vector que sea el I. Y vos lo que querés es buscar la matriz P no está formada por autovectores. La matriz P es inversible. Ya está. Porque yo quiero que A sea semejante a J, no que A sea diagonalizable. Porque si A es diagonalizable, es semejante a una diagonal, y en ese caso, la matriz P tiene autovectores en sus columnas. Bueno, esta matriz A no es diagonalizable. Entonces, solo digo, es semejante a una J, y entonces necesito la matriz P que hace la semejanza. Esa matriz P, lo único que le pido es que sea inversible. Es decir, que B1, B2, B3 sean el I. Y me los pongo a buscar y veo, por esta demostracióncita que les hice, que efectivamente B1 y B3 son autovectores. Pero B2 no. B2 lo consigo de esta manera para que se cumpla lo que quiero. Y lo que sí se demuestra, y yo lo tengo demostrado en el campus, que existe un B2, se leí, que cumple con esto. Quédense tranquilos, que siempre van a conseguir un B2, tranquilos y tranquilas, que siempre van a conseguir un B2, que sea el I con B1 y que cumpla esta ecuación. Claro, siempre lo vamos a sacar de esa ecuación. Lo van a sacar de esta ecuación. Después vamos a hacer un ejercicio, pero siempre lo van a sacar de esta ecuación. ¿Estamos? Bueno, segundo caso. El concepto es todo el mismo. Ahora, segundo caso va a ser, tengo esta A que va a tener un solo autovalor, un autovalor con multiplicidad 3, pero multiplicidad algebraica 2. Entonces, no es diagonalizable, obviamente, no es A, no es diagonalizable, bueno. Porque tengo, obviamente, un solo autovalor de multiplicidad 3, tendría que tener 3 autovectores LI y solo voy a tener 2. Entonces, vamos a probar que el bloque de Jordan, en este caso, va a quedar así. Va a ser lambda 1, 0, 0. 0, lambda 1, 0. Y acá, 0, 1, lambda 1. Les propongo qué es esto, pero como hicimos antes, voy a tener que buscar la matriz P formada por estos 3 vectores, siempre pensando que B1, B2, B3 sean LI, y de manera tal que cuando yo haga A por P me quede P por J, ¿no? Porque yo quiero que A sea P por J por P a la menos 1. Esta es J, esta es P. Pero entonces, vuelvo a escribir lo mismo que hicimos antes. A por B1, B2, B3 igual a B1, B2, B3 por J, que dijimos que es lambda 1, 0, 0, 0, lambda 1, 0, 0, 1, lambda 1. Tenía un único lambda de multiplicidad algebraica 2, o sea que tiene 2 autovectores asociados ese lambda 1. Entonces, fíjense, cuando haga las columnas, voy directo, A por B1, es lambda 1 por B1 más 0 B2 más 0 B3, lambda 1 B1. Entonces, ¿quién es B1? Exacto. Asociado al único autovalor que tengo, va. A lambda 1. Luego, A por B2, ¿qué me queda? La segunda columna es 0 por B1 más lambda 1 por B2 más 0 por B3. Entonces, ¿quién es B2? Otro autovector. Bueno, esto yo ya sé que B1, B2 es Li, porque yo puedo decir que S sub lambda 1, no vamos a decir esto. Yo sé que S sub lambda 1 tiene dimensión 2, ¿no? S sub lambda 1 está generado por B1, B2. Y la dimensión de S sub lambda 1 es 2, ¿no? Porque esto es mu sub lambda 1. Entonces, quiere decir que B1, B2 son Li. Entonces, así me conseguí dos autovectores Li. Ya las dos primeras columnas de la matriz P, espectacular, ya la tengo. Y ahora la tercera, y vamos a hacer lo mismo. A por B3 va a ser igual a 0 por B1 más 1 por B2 más lambda 3 por B3. O sea, B2 más lambda 1, perdón, por B3. Y esto me lleva a decir que A menos lambda 1 por la identidad por B3 es igual a B2. Y entonces aquí, Tuki, ya se consigue en el B3. También se demuestra que va a existir un B3, Li con B2 y con B1, obteniéndolos de esta manera. También podría pasar, no sería diagonal por bloque, por eso no nos gusta, pero podría pasar que en vez de tener acá el 1, uno ponga, digo, por si lo ven alguna vez, el 1 acá y acá un 0. Pero entonces lo que me cambia es que en vez de ser un B2, acá sería un B1. ¿Lo ven? Si acá hay un 0 y ahí hay un 1, acá hay un B1. Entonces, esto de acá sería B1. Digo, lo pueden llegar a ver así, no es como nosotros lo queremos ver, porque lo queremos ver diagonal por bloques. Y yo como acá un 0 ya es triangular por bloques, cosa que también se usa mucho, que sea triangular por bloques, porque el asunto es que sea triangular, que ya me desacopla las incógnitas, ¿no? Pero bueno, acá lo vamos a ver, uy, lo vamos a ver de esta manera. Pero yo les digo para que sepan. Bueno, el tercer caso. El tercer caso es una matriz A que tiene también un único autovalor de multiplicidad algebraica 3. También, único autovalor con total. Pero la multiplicidad geométrica es 1, ¿no? Por supuesto que si fuera 3, la multiplicidad geométrica A sería diagonalizable. Si fuese 2, estoy en el otro caso. Y si fuese 1, es el tercer caso. Y así cubro todo, porque lo que no puse es que los 3 sean distintos. Fíjense que yo ya empecé que tiene 2 autovalores. 1 con multiplicidad doble, porque si hubiera tenido 3 autovalores, los 3 serían simples, sería diagonalizable. ¡Chau! O sea que acá tengo todas las posibilidades que hay para la matriz A no diagonalizable. Bueno, en este caso yo les propongo que la matriz de Jordan va a ser la siguiente. Lambda 1, 0, 0, 1, lambda 1, 0, 0, 1, lambda 1. Y esto, bueno, acá en realidad no lo puedo pensar. Acá es triangular por bloque sí o sí en este caso, ¿eh? Estoy pensando. Porque no puedo separar, a ver, qué bloque separaría. No puedo separar bloques que sean diagonal. O sea que esto es triangular por bloques. Lo tendría que pensar porque no queda otra, ¿no? ¿Qué bloque pondría? Si yo pongo esto. Acá tengo un bloque. Acá está lambda 1, pero esto no es todo ceros. ¿Y qué otro bloque puedo armar que sea triangular? No puedo. O sea que digo diagonal. Entonces en este caso es triangular por bloques. Lo armo como, fíjense, pensando en un bloque J1, 1, 0. No, perdón. J1, 2. Y acá J2, 2. Y acá 0. J1, 2 no es nula. Entonces me queda triangular. ¿Se entiende? No importa, no se preocupen. Estas no son cosas que nos importen demasiado a nosotros. Pero lo que nosotros queremos es conseguir factorizar, como siempre, ¿no? Que A me quede P por J por P a la menos 1, donde J sea al menos triangular, digamos. Tenga un forma, y con unos y ceros. Un formato mucho más sencillo que la matriz A. Esa es la idea, ¿eh? O sea, bueno. Y entonces la matriz P, como siempre, la voy a escribir como B1, B2, B3, sabiendo que es inversible. Es decir, que B1, B2, B3 es LI. Y entonces voy a saber que A por P es P por J, es decir, que A por B1, B2, B3 es igual a B1, B2, B3 por lambda 1, 0, 0, 1, lambda 1. Y yo creo que a esta altura ustedes ya se están dando cuenta cómo va a ser esto, ¿no? Me va a quedar que A por B1, lambda 1 por B1. Es decir, B1 es el único autovector LI. Autovector asociado a lambda 1, el único. No, porque, perdón que subo, tiene multiplicidad algebraica 1. Esto quiere decir que tiene un solo autovector LI. Obviamente que tiene infinitos autovectores, ¿eh? Porque es un autoespacio. Menos el nulo, todos los demás del autoespacio son autovectores infinitos. Pero uno solo LI, no puedo conseguir dos LI. Bueno, luego A por B2 es 1 por B1 más lambda 1, entonces me queda B1 más lambda 1 por B2. Y entonces de acá yo ya B1 lo saqué. Entonces ya sé que A menos lambda 1, I por B2 es B1. Y de acá sacamos B2. Es la solución de este sistema no homogéneo. Esta matriz por X y Z igual a B1, que lo conozco. Yo digo X y Z que es mi incógnita, en este caso B2. Bueno, y el tercero lo saco diciendo A por B3, A por B3. La tercera columna es 0 por B1 más 1 por B2 más lambda 1 por B3. Es decir, a este lo saco diciendo A menos lambda 1 por I por B3, ¿no? Mando el lambda 1, B3 del otro lado restando, me queda igual a B2. Yo ahora ya saqué B2 del punto anterior y así saco B3. Y entonces de esta manera conseguí una P. También les garantizo que existe un B3, un B2 y un B1 que sean el EI que cumplan esto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. En la guía, los ejercicios de la guía son hallar la forma de Jordan de las siguientes matrices, el ejercicio 10. Pero yo voy a hacer otro, chicos, porque el 10, miren, les juro que hice las cuentas. Me quise morir. Son cuentas que nos llevaría mucho tiempo, porque yo las hago fácil en MATLAB, pero después las tengo que mostrar. Y realmente, entonces voy a hacer uno que se llama Simil. Yo les pongo Simil. Y también está en el aula virtual. Cuando escribí notas de Jordan y puse este ejercicio, pero Simil 10. Y la matriz A es la matriz menos 5, 1, menos 1, 15, 0, 3, 7, menos 1, 3. Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar autovalores y autovectores para saber en qué caso estoy. Bueno, y voy yo a directamente decírselos, porque así no hacemos las cuentas. Ustedes se encargan de hacer las cuentas. Lambda 1 es 2, con multiplicidad algebraica 2. Y el subespacio propio tiene dimensión 1 y, ya les digo, está generado por el menos 1, menos 6, 1. O sea que acá vemos que la multiplicidad es 1. Ya estoy viendo que esta matriz no es diagonalizable y estoy en un caso de formas de Jordan, caso 1. Si esta tiene multiplicidad 2, esta tiene multiplicidad 1 y es el autovalor menos 6. Tiki, 1. Y ya pongo que el autoespacio, ustedes esto hacen las cuentas, generado por, tuki, tuki, menos 1, 2, 1. Bueno, esto sí tiene 1, por supuesto, de multiplicidad. Bueno, entonces sé que estoy en el caso 1, es decir, tengo solamente 2 autovectores, necesito un vector LI con ellos, que cumpla que el formato de Jordan yo ya sé que va a ser lambda 1, lambda 1, porque en la diagonal van a estar los lambda. Es decir, 2, 2, menos 6. Pero como tengo un solo autovector, el primero va a ser autovector, por eso hay ceros. Pero el segundo ya no va a poder ser autovector, entonces acá no puede haber un 0, acá va a haber un 1 y acá un 0. Pero el tercero sí es un autovector, entonces 0 y 0. Este es el formato de Jordan. Y si la matriz P la vamos a escribir como B1, B2, B3, yo sé que voy directo, ¿no? Sabemos que A por P es J por P, entonces sé que A por B1, 2 por B1. De acá directamente sé que B1 es un autovector asociado al lambda 2, entonces es el menos 1, menos 6, 1. ¿Tomo eso? Podría tomar cualquier múltiplo, por supuesto. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Yo medio que me perdí, profe, en el ejemplo. Ah, dale, ¿en dónde te perdiste? Dime. En la última parte de cómo llegaste al menos 1, menos 6 y 1. Ah, no, yo hice las cuentas en mi casa, o sea, acá donde estoy, las hice y sé, para no perder tiempo con ustedes, porque esto para ustedes ya es fácil, sé que el autoespacio asociado al autovalor 2 está generado por el autovector menos 1, menos 6, 1. Eso yo lo hice. Ah, perfecto. ¿Entendés? Lo mismo para el autovalor menos 6, yo hice las cuentas y me dio esto. Después ustedes verifíquenlo por si me equivoqué, pero yo hice las cuentas para no hacerlas acá, porque son cuentas enormes y no quiero perder media hora de la clase haciendo estas cuentas. Nada más que por eso. ¿Entendiste, Fermín? Sí, sí, me había perdido de la cuenta, pero sí. Claro, sí, sí, yo sé que se pierden. A mí me gusta hacer todas las cuentas en clase, pero la verdad que no tenemos tiempo en esta cursada, porque nos quedó muy poco tiempo para estos temas y se agregaron temas en este cuatrimestre. Entonces, realmente no saben lo que me cuesta preparar una clase para que pueda condensar todo lo que quiero dar, lo que necesitan ustedes que yo dé. Bueno, espero que me salga lo mejor posible. Pero bueno, esto es una de las cosas que hice. Ya hice las cuentas, no se las hago enfrente y quiero que no se pierdan. Así que me preguntan, porque si no se pierdan no sirve para nada. Bueno, entonces, yo sé que A por P, ¿no? Recordamos, A por P, lambda 1 por P, vamos a ponerlo acá, A, B1, B2, B3, y lambda 1 era, J era lambda 1, 0, 0, acá era 1, lambda 1, 0, y acá 0, 0, lambda 2, uf, no me entró, por B1, B2, B2, B3. Entonces, lambda A por B1, lambda 1 por B1. La otra es A por B2, la segunda columna era 1 por B1, más lambda 2 por B2. ¿Me siguen ahí? Miren, lo voy a escribir, porque es bien grande, porque si se pierden no sirve para nada. Un minutito, pierdan. Perdamos de tiempo, pero lo vamos a volver a desarrollar, esto. A por B1, B2, B3, igual a 2, 0, 0... Profe, es al revés, es P por J. Ah, y vieron que les dije que lo hago siempre mal, y no me iba a salir, miren, menos mal, ¿no? P por J. Siempre me equivoco, les juro que cuando lo hago en mi casa también. Cuando lo hago yo sola también, B1, B2, B3. Después me doy cuenta porque no me salen las cuentas. 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, menos 6. ¿No? Que son la forma de Jordan. Entonces, A por B1, 2 por B1, más 0, B2, más 0, B3. A por B2, la segunda columna es 1 por B1, más 2 por B2, más 0 por B3. Y entonces de acá voy a decir que A menos 2I por B2 es igual a B1. Ahora lo escribo, ahora lo resuelvo. Esto sí lo voy a resolver. Profe, ¿no sería igual a B2 y por B1? A por B2 menos 2B2 es igual a B1. A ver, pregúntame de vuelta que no te entendí, me parece. No, porque pensé que estábamos intentando sacar B2 porque ya B1 lo tenemos. Sí, quiero sacar B2, exactamente. A menos 2, fíjate, lo voy a sacar, pero lo voy a sacar de acá. ¿De dónde lo puedo sacar? Yo sé que A, la segunda, ¿no? Yo sé que A por B2, la segunda columna, es la segunda columna de este lado. Que es 1 por la primera columna más 2 por la segunda. O sea, 1 por B1 más 2 por B2. ¿Hasta acá entendiste que A por B2 es B1 más 2B2? Sí. Entonces, mirá, voy a hacerle el despeje. Entonces, vos fíjate, voy a mandar 2B2 del otro lado. Yo quiero despejar B2, tenés razón. Entonces, voy a hacer A por B2 menos 2, voy a poner por I por B2, total I por B2, no cambia a decir B2, es igual a B1, ¿está bien? Y ahora, en el miembro de la izquierda, saco B2 como factor común y me queda A menos 2I por B2 es igual a B1. Y acá tendré que despejar B2 conociendo B1. Ahora lo hago, ¿eh? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a buscar B2. Bueno, entonces, ¿cómo hago B2? B2 le voy a llamar X y Z, no importa cómo. Va a ser esto. De manera tal que A menos 2I por X y Z sean B1, que ya lo tengo. Menos 1, menos 6, 1. A ver cuál es A menos 2I la identidad. O sea, a A le tengo que restar un 2. Yo la tengo acá porque si no voy a tener que volver a subir todo el tiempo. Esta es menos 5, menos 2, me queda menos 7. 1, menos 1. 15, acá había un 0, menos 2. 3, 3. 7, menos 1. Y 3, menos 2, 1. Por X y Z, igual a menos 1, menos 6, 1. Bueno, esto es un sistema lineal, hay que triangularlo, sin que sea, no me gusta. Yo ya le digo. Sí. Este sistema siempre va a tener infinitas soluciones, ¿no? Exactamente, va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque esta matriz no es inversible, ¿eh? Porque A menos 2I, el espacio nulo, el determinante ese tiene que ser 0, porque si no 2 no sería un autovalor. Es decir, esto va a tener infinitas soluciones. Tomo 1, que sea LI con la matriz, con el vector, menos 1. Ah, en el caso de 1, está bien. Solo 1 necesito, sistema lineal, compatible, indeterminado. Ahí con tomar solo la solución particular ya está, ¿no? Exactamente, indeterminado. Alguna. Alguna. Entonces, tomo, vamos a poner acá lo que están preguntando ustedes. Tomo una solución X y Z que sea LI con, si no, no me sirve, ¿no? Menos 1, menos 6, 1. Digo, voy a verificarlo. Bueno, yo ya lo preparé, ya sé cuál es, porque si no, a ver dónde lo tengo. Me parece... Ah, no, no, está bien. Sería bueno que lo verifiquemos, pero yo tome que B2. Este ejercicio tampoco tiene pocas cuentas, tiene menos que las de la guía actual, pero era el de la guía del año pasado, sí, del año pasado, que también poco era muy bella, ¿eh? Pero yo hice las cuentas, a ver, menos 7, 1, menos 1, quiero ver, asegurarme que lo planteé bien, sí. Entonces, saco, después ustedes verifiquen que el B2, ¿no? B2 igual, saco que una solución es menos 8, menos 57, 0. Pónganlo segundo a eso. Ah, muy bien. Entonces ya les pongo verificar porque ustedes son mucho más rápidos. Muy bien, lo que sí vamos a poner verificar, verificar que los 3 vectores sean el EI, es decir, el primero, que era, ¿cuál era el primero? El menos 1, menos 6, 1. Este que estoy buscando, menos 8, menos 57, 0. Y el que va a ser el B3, ¿no? Porque el B3, vamos a ponerle con B3, que después vamos a ver que el B3 es, esto quiero que sea el EI. El B3 es el autovector asociado, ¿no? Porque cuando yo haga A por B3, me queda 0 por B1 más 0 por B2, más menos 6 por B3, ¿eh? Voy a ponerlo acá. A por B3 es lambda 2 por B3. Es decir, B3 es el autovector asociado a lambda 2, que habíamos dicho que era el menos 1, 2, 1. Entonces, verificar este, tuqui, lo ponen, y verificar que sean el EI, y entonces ya puedo decir que la matriz P es menos 1, menos 6, 1, menos 8, menos 57, 0, y B3, que es menos 1, 2, 1. La matriz J es la que habíamos puesto, 2, 0, 0. 2, 0, 0. 1, 2, 0. 0, 0, menos 6. Y A es semejante a esta J, P por J por P a la menos 1. Acá, a ver cómo dice el ejercicio. Dice, hallar la forma de Jordan de las siguientes matrices. Esto sería la forma de Jordan, la descomposición, forma de Jordan de la matriz A. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, por lo menos quedó más claro. Bueno. 11 y 20. Ahora nosotros tendríamos que empezar con sistemas lineales. Solo van a ser homogéneos. Este cuatrimestre no va a entrar no homogéneos. Entonces digo, paremos ahora un recredito. ¿Les parece? Ay, voy a dejar de grabar porque... ¿Puedo hacer una consulta antes del recredito? Sí, 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 dale. Pregúntame. Sí, yo tengo que ver si dos matrices son semejantes y veo que no son diagonalizables. Yo podría plantear esto con la forma de Jordan y si las dos tienen la misma matriz J, ¿puedo plantear la semejante? Porque vos fíjate que lo primero que vas a hacer es si tienen los mismos autovalores. Porque si tienen distintos autovalores, porque ya no son semejantes, se terminó el ejercicio. Claro, sí, sí. Listo. Si tienen los mismos autovalores con las mismas multiplicidades, entonces yo quiero que vayan a la misma forma de Jordan. La voy a expresar en la misma forma de Jordan. Jordan, y entonces voy a poder, digamos, vos por ejemplo vas a tener la matriz A1 va a ser la forma de Jordan P1, J, P1 a la menos 1. La matriz A2 va a ser P2, J, P2 a la menos 1. Entonces, si tienen la misma, ¿no? Si esta J es igual a esta, ¿está bien? Entonces, en este caso saco que J es P1 a la menos 1 por A1 por P1, ¿no? Premultiplico por P a la menos 1. Y de este lado saco que J es igual a P2 a la menos 1 por A2 por P2. Y entonces, igualando esas 2 cosas, me queda que P1, menos mal que me lo preguntaste porque quería hacer esta aclaración, porque lo habíamos hecho para diagonalizables y ahora lo estoy haciendo para no diagonalizables. Y es lo mismo, ¿no? Digo, multiplico ambos miembros por P1 y posmultiplico por P1 a la menos 1. Entonces, me queda que A1 es igual a P1 por P2 a la menos 1 por A2 por P2 por P1 a la menos 1. A esto le llamo matriz Q. Y entonces, esto es la matriz Q a la menos 1. Y entonces, A1 me queda Q por A2 por Q a la menos 1 y veo que A1 es semejante a A2. Por eso, si tienen la misma forma de Jordan, seguro son diagonalizables. Son semejantes, digo. ¿Se entendió? Perfecto. Clarísimo. Muy bien. Bueno, hacemos entonces el recreito y luego seguimos. Detengo la grabación, ¿sí? Vale. Vale.